El buey Toco que te pido la pieza larga piche drogadito hijo de puita madre Y esto vas a hablar con tu papá Oye Oye amiga No manches Me toca ¿Qué? ¿Qué te toca? ¿Qué? ¿Qué? Me toca Pero no sabiendo como está y como... ¿Cómo está el drogadito? Me tocó y tengo y tengo clavas Pero soy yo, no su hija, su hija tiene la culpa de ser también una drogadicta a su hermana. ¡Chinga tu madre, hijo de puta madre! ¡Eres un vicioso! ¡Me pegó el napoleo! ¿Qué? ¡Hasta puta eres, hijo de puta madre! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Qué es el coño delgazo! ¡Déjalo! 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 ¡Hincha de drogadicta, hijo de puta madre! ¿Qué tienes madre? ¡Déjalo a tu puta madre, güey! Porque hasta puta eres, hijo. Ya está huevudo y se pone como un chamato. ¡Pero huevudo hijo de puta pinche mamá! ¡Pendejo! ¡Hombre tu puta madre! ¡Hasta puta madre! ¡Hasta puta madre! ¡Arriba las drogas!